...no evitará que se ponga en peligro. El chico quiere aprender a hacer conceder bravas. Y odio decirlo, pero Tyr podría ser uno de ellos. Nunca he visto a un hombre destruido. Su dolor es reciente. Tú esperas demasiado. Sí, sí. Ostras, estaba escuchando. Creo que nos vendría bien con la nana. Eso no es posible. No, supongo. No lo haría. Mira, creo que es genial que veas lo positivo de la gente, de verdad. Y quiero que continúes haciéndolo, pero para ello no tienen que matarte. Pero la necesitamos. Habrá que arriesgarse. ¿Seguro? Gracias. 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 Gracias.